Somos dos sombras, dos melodías Que todo atraviesan y no se lastiman Somos semilla en la tierra, amor en plena guerra Dos ciudades, dos caminos distintos Y el mismo destino, somos dos venas De un barco perdido Que no pierde su esencia Y queda encendido Somos como el agua de un río Que pasa distraído Mojando la orilla Buscando algo de abrigo Somos dos causas Sin expediente Somos culpables De ser inocentes Somos la caja de Pandora Abierta a toda hora Una excusa en el camino Tu misterio Yo lo adivino Lo mismo No No generates No Pror No Mist Quándo Quuedo Quándo Guándo Es una zamba, es una rumba Tu amor es la calma, música que me inunda Es una especie en movimiento, es un nuevo mandamiento Es una vez peligrosa que planea, simple y validosa Es una vez peligrosa que planea, simple y valide Es una vez peligrosa que planea, simple y valide